Hola amigo, ahora voy a cantar otra delga tañón, pero más calmada, porque hoy se echa el mojo para afuera. Esta mujer tiene mucha energía. No puedo bailar así tanto. Vengo la lluvia a caer, sola tomando café. Veo pasar los recuerdos de tantos momentos que me llevo en la piel. Recuerdo que te llegué bajo una lluvia infelar. Corrí el 10 de diciembre, recuerdo era viernes, no lo he de olvidar. La primera noche juntos, cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresarlo, lo que sentimos. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, cómo te saco de mi mente, mi mente, mi mente, cómo olvidar que te llevas de mi corazón. En tu reloj son las diez, y afuera nada se ve. Solo la luz de los altos, que alcumran los charcos, que un poco viven. Oye, quisiera verte llegar, bajo una lluvia infelar. Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar la primera noche juntos. Cómo olvidar, cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, cómo te saco de mi mente, mi mente, mi mente. Cómo olvidar, cómo olvidar lo que llevaste en tu corazón. Es larga noche, nadie espera, y el deseo quema, se hace difícil respirar. Cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, cómo te saco de mi mente, mi mente. Cómo olvidar, cómo olvidar lo que vivimos, mi corazón. Mi corazón. 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 ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo desahogo de mi mente, mi presente? ¿Cómo olvidar que me llevaste? Mi corazón, mi corazón. ¿Cómo olvidar que me llevaste? Mi corazón. Gracias. 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 Gracias.